La belleza y el glamour están presentes en todos los programas de Simplemente Corrientes y este fin de semana con el anuncio de un evento muy, muy especial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Peatonal Junín. Como todos los años, Lancome nos trae el super evento de fin de año para mimar a todas las clientes de Corrientes. ¿Y en qué consiste? Bueno, este año tenemos preparado un curso de cuidado de piel y de automaquillaje que va a durar dos días. Se va a realizar los días miércoles 27 y jueves 28 de noviembre en las instalaciones del Hotel Guaraní. Me imagino que vos estás trabajando muchísimo ya que sos la experta de la línea acá en Peatonal. Por supuesto, soy la representante exclusiva de Lancome aquí en Corrientes y por eso tenemos preparado lo mejor para todas nuestras clientes. Nos estamos preparando con todo. ¿Qué va a ocurrir ese día? Bueno, ese día vamos a enseñar a nuestras clientes a cuidarse la piel en forma personalizada. Van a ser grupos reducidos, los cuales van a tener que inscribirse aquí en Junín Esquina Mendoza, en el Salón de Peatonal Junín, para guardar su lugar en el evento. ¿Tiene algún costo o cómo se accede a este curso? Para acceder a este curso de cuidado de piel y de automaquillaje en forma personalizada, el costo va a ser la compra de un producto de la marca Lancome ese mismo día en el evento, en el cual va a haber promociones con tarjeta en efectivo y así también va a haber premios y sorteos. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Esto va a ser el día 27 de noviembre y 28 de noviembre. Va a haber doble turno por la mañana y por la tarde. Recuerden, van a ser grupos reducidos para hacerlo en forma personalizada y profesional, como siempre lo tenemos acostumbrado. ¿Y la inscripción o la prescripción aquí en Peatonal? Claro, tenemos durante toda esta semana para hacer la inscripción aquí en el Salón de Peatonal Junín y bueno, los esperamos y las esperamos a todas, no se la pueden perder, va a ser un evento único, como siempre las tenemos acostumbradas.